Señoras y señores, un día más en el plantel de trabajo y un día muy especial porque estamos en día sábado, fin de semana, fin de semana. Ahí está la actividad de los muchachos en este día. Ahí está Jorge depositando el relleno en el área de corredor. Ahí va Isa con carga de mezcla porque se sigue en el trabajo de la fundición de la viga solera. Ahí está el trabajo maestro, maestro Daniel. Él es el maestro Daniel. Ya lo están identificando ahí como el maestro Daniel. Es el hombre que se encarga ahí de la mezcla. Él toma la iniciativa. No es de que le hemos dicho a usted, sino que él toma la iniciativa. Él sabe que es un trabajo pesado y él lo toma. Él lo toma ahí. Va. Para decir algo es un líder ahí en esta... La verdad que yo les digo don Daniel. Si algunas empresas lo han quizás rechazado por su edad, les digo, se están perdiendo un gran ser humano ahí en la mano de obra porque don Daniel le mete con todo. Anda con cosas. Y por ahí arriba tenemos al comandante. Al comandante hermano Daniel. El hombre que le da consejos a Cristian. El hombre que aconseja a Cristian, mire, allá está. El hermano Daniel. Entonces ahí está hundiendo. Tengo noticias este día. Desde ayer les cuento que ya tenemos agua. Ya tenemos agua aquí en este... En el pozo que se comenzó a fabricar. Ya está el agua. Ya está instalado el pozo. Ya solicitamos también el motor. La bomba de agua. Ya está solicitado. Para que se le instale. Este solo se pega aquí. Aquí se pega. Aquí va pegado el tubo que viene de la bomba de agua. Y ya lo probamos con el motorcito que tenemos nosotros. O sea, con la bombita que tenemos acá. Ya se probó. Tremendo chorro de agua. Creo que este más bien como que tiene más... Este se fue bien derecho el tubo. No hubo problema. Este sí tiene... Este sí podemos decir que tiene los 30 pies. Entonces, en la construcción del pozo acá en mi terreno. Ahí pues como que pegó en una... Pegó en alguna piedra. Y dobló el tubo. Dobló el tubo. Entonces, hay un problemita. No alcanzó los 30 pies. Pero igual, tiene buena cantidad de agua. Tiene buena cantidad de agua. Así es de que ahí estamos. Ahí estamos en esta oportunidad. Festejando de que ya tenemos agua aquí en la casa de Doña Aminda. Y esto es cortesía. Patrocinio exclusivo de La Mexicana. Sí. La amiga La Mexicana es la que ha patrocinado exclusivamente la construcción del pozo. La construcción del pozo. Pero, mire que logramos, logramos que nos dieran la mano de obra en 3.500 lempiras. Pues la verdad es que eso pagamos nosotros. Pero ahorita como que ya se estaban disparando los precios. Pues pedimos de que nos dejaran el mismo precio. Ya de que todos los días las cosas van para arriba. Y parece que fue que nos hicieron un favor también ahí, ¿verdad? A través de otro amigo que nos dijo, ayudémosle aquí. Y, pues, en 3.500 ya con la soldadura del tubo. Porque ese tubo hay que soldar al primer lance que tiene 20 pies. Se le soldan la otra mitad de 10. Entonces, ya para que hagan los 30, va soldado y ya se vuelve a darle con la almágana para seguirlo profundizando a puro golpe. Ustedes miraron como el maestro estaba golpeando ayer y como estaba la charla. Nosotros fue que tuvimos que salir. No pudimos registrar todo el proceso a razón de que nosotros anduvimos ayer en la diligencia de nuestra licencia de conducir. O sea, tenemos la licencia de moto, pero la licencia de carro teníamos problemas a razón de que era un documento de los viejos. Y ese documento no estaba apareciendo en el sistema. Por lo tanto, tuvimos que aplicar como nuevos, como nuevos, como principiantes. Pues pasamos todo el proceso, gracias a Dios, y ya tenemos la licencia en mano. Así es que ya estamos legal, nos sentimos ya tranquilos de encontrarnos con las autoridades y no ser sometidos a una sanción y al pago de una multa. Gracias al señor. Ya tenemos la licencia también de vehículo, la licencia liviana. Y mientras tanto acá, pues entonces quedaban en la construcción del pozo y ya se hizo. Bueno, hoy vamos a llamar al maestro José para que nos haga una prueba ya directamente con la bomba que se ha comprado para este proyecto, para esta casa, para este pozo, ya de que él se hizo con la bomba nuestra, la que tenemos en uso. Entonces vamos a pedirle que lo haga ya con la bomba que se compre para acá, para la prueba y todo. Entonces ahí les voy a estar mostrando los chorros de agua que saca ese pozo. Ayer solo les mostré la humedad que traía el medidor del tubo, del tubo PVC, que va al interior del tubo metálico. Bueno, así están las cosas y así se las estoy contando acá en este día sábado, cuando me están diciendo los muchachos que es el día de la madre. Me dicen que es el día de la madre porque si hoy no se les paga, entonces tu nana le dicen a uno, tu madre. Ay, hombre, así les dicen los muchachos que hoy es el día de la madre. Pues por eso. Y coincide que mañana es el día de la madre aquí en Honduras, a nivel de Centroamérica, pues. Es el día de la madre, bueno, aquí en Honduras es el día de la madre. Segundo domingo de mayo es, se celebra el día de la madre aquí en nuestro país, Honduras. Así que felicitaciones para todas las madrecitas hondureñas, para todas las madrecitas del mundo, para todas nuestras madres hondureñas radicadas en cualquier parte del mundo, en Europa, Norteamérica, Asia, en el Medio Oriente, en la Antártida, en donde sea que estén. Gracias, gracias, gracias. Dios por permitir esos seres tan bonitos como son las madres. El gordito 504 les dice hasta un próximo video, hasta una próxima transmisión. Mientras tanto, Dios bendiga a Honduras y Dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes. Agradecemos a, hoy nos visitó el amigo Eber, el amigo Eber. Hoy nos visitó. Así es que si Dios lo permite, hay un amigo que nos está patrocinando un asado para el día lunes. Será el día lunes, hoy sábado no, no se pudo. Entonces, aquí va a estar el amigo Eber, un compatriota radicado en el extranjero. Así es que, vamos a... Es un suscriptor también, ya nos dijo el amigo que es un suscriptor. Pues aquí anda, anda muy contento. Y, pues aquí, el lunes Dios lo permite, acá lo vamos a tener al amigo Eber. Señoras y señores, el gordito 504 les dice, Dios bendiga a Honduras y Dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes.